Los ciudadanos propiciaron con su voto un cambio, un cambio de gobierno y hemos querido dotar de estabilidad, dotar de coherencia y sobre todo poner al ciudadano en el centro de la gestión pública del gobierno de Canarias. Es un documento programático, estructurado, en donde vamos a poner sobre la mesa un único programa de gestión, un único programa de gobierno que va a marcar las pautas y las líneas de desarrollo. Gracias.